Tu lograste romper un gran sentimiento con tu proceder Y después de dar soledad, quieres su presencia a tu lado tener Su amor hacia ti lo rompiste Tu creíste ser un gigante, creíste tener un póker de haces Solo indiferencia le dabas tu Tu que eras lo más importante, era su alimento, su aire Con solo mirarla lograbas verla feliz Hoy que tan solo estás, comprendes lo grande de su amor por ti Nadie más te podrá brindar, toda la ternura que ella a ti te dio Su amor hacia ti lo rompiste Tu creíste ser un gigante, creíste tener un póker de haces Solo indiferencia le dabas tu Tu que eras lo más importante, era su alimento, su aire Con solo mirarla lograbas verla feliz Su amor hacia ti lo rompiste Su amor hacia ti lo rompiste Tu creíste ser un gigante, creíste tener un póker de haces Solo indiferencia le dabas tu Tu creíste ser un gigante, creíste tener un póker de haces Tu creíste tener un póker de haces Solo indiferencia le dabas tu Tu creíste ser un gigante, creíste tener un póker de haces Solo indiferencia le dabas tu Tú crees que ser un gigante, crees que te veo ¿Por qué te haces? No hay diferencia que no